Hola amigos de VoxMog.com, yo soy Lucas Arnao y quiero invitarlos a que estén muy pendientes por aquí porque vamos a tener muy pronto una entrevista muy especial con ustedes, además que les mando un beso muy grande para todas, un abrazo muy fuerte para todas, Dios los bendiga, mi corazón es su casa, bienvenidos siempre, chao chao. Gracias.